Cruzado fuerte arriba, cambiará el ángulo, Winton Sampallo, ojo con la invasión dice ahí a Macún y compañía también a los colombianos, Lerma y el jugador Muñoz para el rebote, le va a pegar James Rodríguez, colombiano, vamos colombiano de Azurda, dentro. ¿Quién está? James ya, James Salengra. El jugador ex-futebol club de Porto, quien marca, marca a Colombia, con protestos de los uruguayos. Para Jeff.